Vamos del tirón, ¿vale? Porque no hay segmento, ¿verdad? No, no hay segmento No hay segmento de estraba Bueno, podemos crear el segmento desde la parajola hasta el cruce del rostlan izquierda No, 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 hay más gente Esto... Adrián todo esto lo ha hecho antes que yo Hola ¿Sabes que ya ha fundido la batería de la Gopro Max? ¿La ha fundido? Claro, porque ese vídeo del principio de 20 minutos hablando del crecimiento personal ya la ha liado parda Ya, pero es que invita el día Eso es lo que pasa cuando estoy en confianza Sí Sí Yo tengo que hacer pis Ya que has parado, lo siento Vale